Bueno, buenos días a todos y agradecer, como no, al Instituto del Navarro del Deporte que siga apostando por la formación en valores en el deporte, algo que empezamos el año pasado y que han querido darle continuidad durante este año, más o menos con el mismo formato del año pasado, que es trabajar un aspecto, un valor al mes. Entonces, este mes nos toca el valor de la igualdad. La estructura de la charla o de la presentación es, bueno, hablar desde una perspectiva neurológica, que hablaré yo, luego Ander hablará desde una perspectiva pedagógica y estableceremos algunas conclusiones, ¿no? Para luego terminar, pues, en una mesa redonda en la que realmente cada uno podamos aportar nuestros conocimientos o intercambiar, ¿no? Pues, diferentes experiencias, ¿no? Y la igualdad, la verdad es que a mí es un concepto que me cuesta mucho y me cuesta porque, primero, porque tiene involucrado otra serie de valores y a veces no sé si analizamos bien la igualdad como tal, ¿no? Si vamos a la definición de igualdad, pues, la RAE habla de una conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad, correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo y principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones, ¿no? Y aplicarlo al deporte, pues, en mi opinión, es un concepto complejo, ¿no? ¿Por qué es complejo? Pues, es complejo porque al cerebro, en principio, no le gusta la desigualdad. Es complejo porque hay múltiples factores a desgranar a la hora de hablar de la igualdad. Es complejo porque hay diferentes experiencias personales que, además, cada uno tiene su concepto de la igualdad. Es difícil establecer un juicio real, especialmente si estamos implicados. Es complejo por la dificultad a la hora de seleccionar deportistas y es complejo por la interacción con el contexto. Entonces, mi perspectiva neurológica voy a ir tratando, pues, todas esas complejidades, ¿no? Complejo porque al cerebro no le gusta la desigualdad. Bueno, todos tenemos o somos conscientes de que cuando vemos una injusticia sentimos algo que no nos gusta, ¿no? Sentimos algo que inicialmente se asemeja a nivel cerebral a cuando nos hacen daño, ¿no? Puede variar la magnitud y, evidentemente, si nosotros estamos dentro de lo que nosotros consideramos injusticia, pues, todavía nos duele más, ¿no? Y hay un estudio, por ejemplo, en la que hacen parejas y a cada uno de la pareja le entregan cantidades de dinero diferente, ¿no? A unos les dan mucho dinero, por ejemplo, y a otros les dan poco dinero. Y luego, sobre esa base, pues, vuelven a entregar dinero, pero ya distintas cantidades. O bien, pues, por ejemplo, a los pobres no valoraban bien que a los ricos, además, se les diera dinero, porque ya no creían en esa desigualdad, pero es que los ricos valoraban bien el que le dieran dinero a los pobres. En ese sentido, el cerebro está a gusto cuando reconoce la igualdad y cuando hay una desigualdad, todas aquellas actuaciones que vayan encaminadas a generar igualdad, pues, a priori nos gustan. Pero la cosa cambia cuando te toca a ti ser el que tiene que dar. Es decir, no es lo mismo en un deporte de equipo que uno detecte una desigualdad y que diga, pues, fulanito no está jugando tanto y que menganito le tenga que ceder el puesto a fulanito, eso lo entienden todos, pero cuando eres tú el que tienes que cederle el puesto a menganito ya cuesta más, nos cuesta más, al cerebro le cuesta más, ¿no? Pero a priori tenemos que decir que está fijado en el cerebro la igualdad, ¿no? Luego, es complejo también porque existen múltiples factores a desgranar. Y traigo aquí este estudio en el que simplemente quiero, bueno, pues, decir uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la diferencia que existe en la capacidad cognitiva de sujetos simplemente o en niños por el hecho de pertenecer a una clase social más baja en cuanto a ingresos económicos. Entonces, en este estudio evalúan y hay una correlación relativamente directa entre pertenecer a una clase social más rica o más pobre, pues, por ejemplo, con las habilidades del lenguaje, con la percepción del espacio, con el control cognitivo, con la memoria a corto plazo. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a la desigualdad en el deporte, pues quizás no tenemos en cuenta esto, pero es que este estudio demuestra no solo eso, que existe esa desigualdad, sino que en la siguiente gráfica vais a ver cómo esa repercusión que veíamos se asocia a una alteración a nivel cerebral. Es decir, probablemente lo que vienen a decir estos autores es que las experiencias, las vivencias que han tenido las diferentes clases sociales han conllevado a un desarrollo cerebral mayor o menor. Entonces, claro, si nosotros detectamos una situación de desigualdad en nuestro deporte, en nuestro equipo, en nuestra... pues, evidentemente vamos a tratar de generar la igualdad o vamos a tender de tratar la igualdad para darle oportunidades a todo mundo. Pero quizás esas oportunidades, esas... incluso la detección por parte del deportista de que eso es una oportunidad, puede venir sesgada por factores que a veces no... ni siquiera somos capaces de... o sea, no nos percatamos de que existen, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando preparaba esto, he pensado en el equipo al que yo entreno y efectivamente hay diferencias de percepción, ya no tanto a nivel social o económico, que también podrían ser, sino en cuanto a vivencias que están teniendo los propios deportistas en este momento, ¿no? Pues, por ejemplo, hay deportistas que están pasando a nivel familiar una situación distinta y la percepción que tienen de esa oportunidad, la percepción que tienen de ese ejercicio que está hecho específicamente para él, pues, quizás no la detectan, como otros deportistas que en este caso, pues, en estos momentos no están teniendo esa problemática que tiene el otro deportista, ¿no? Entonces, hablar de la igualdad creo que influye en muchos factores. Aquí pongo un ejemplo y que además yo cuando lo llevo a mi práctica personal con el equipo al que entreno, creo que es cierto. O sea, yo he visto reflejado lo que dice este artículo, evidentemente no sé la alteración cortical, ¿no? Pero sí que veo, sí que sé y conozco que son deportistas que van peor en los estudios, que tienen quizás peor rendimiento escolar, que hago un ejercicio y a las dos semanas repito el mismo ejercicio y no lo recuerdan, mientras que otros sí. O sea, que me parece que es un estudio que puede demostrar ciertas cosas, ¿no? Y entiendo que hablando por eso, por la diferencia de clase social a nivel económico, pues, existen otro tipo de diferencias, ¿no? Decía que es complejo también porque existen diferentes experiencias personales. Es decir, probablemente la valoración que tenga de la igualdad el entrenador de un equipo colectivo quizás no sea la misma de la valoración de la igualdad que tenga en una pareja en un tenis a dobles, ¿no? Pues, por distintos motivos, pues, porque, bueno, pues los tenistas a dobles, pues, le pueden echar más al compañero, le pueden echar menos al compañero, más a uno del otro, le buscan más al revés. Bueno, el entrenador puede percibir que ha dado oportunidades a todos y que otros no lo han aprovechado. Bueno, probablemente la percepción de la igualdad es distinta, ¿no? Y en la gráfica que teníamos en la diapositiva anterior, vemos, es un estudio, en el lado de la derecha de la pantalla, en la que a dos sujetos, bueno, a varios sujetos, se les hacen un juego competitivo de tirar dados y en función de que ganen o no, pues, tienen una recompensa, ¿no? Y les hacen creer que las probabilidades de éxito varían. Pues, por ejemplo, un dado tiene dos doses o tiene tres treses, ¿no? Entonces, claro, el que tiene tres doses y es a ver quién saca más número, tiene menos probabilidad, ¿no? Les hacen creer, sin saber, por ejemplo, que el otro compañero tiene el mismo dado. Entonces, él cree, ponen tres experiencias, en los que les hacen creer que tienen menos probabilidades, los que les hacen creer que tienen más probabilidades, ¿no? Y es curioso que, aunque el resultado y la probabilidad de éxito sea la misma, incluso se manifieste después, cuanto más agravados nos reconocemos, aunque no sea real ese agravio, mayor más actividad cerebral existe y más nos duele, ¿no? Y esto yo lo transfería a, bueno, pues, la sensación de injusticia de que el árbitro expulsa a fulanito o de que no ha sido igual para los dos equipos, ¿no? Cuando realmente tenemos que partir de que eso no es así. Entonces, la actividad cerebral, cuando nos duelen más las cosas, cuando nuestra experiencia personal es distinta, aunque esa experiencia personal esté sesgada, nuestro juicio va a estar también muy sesgado. Repito, incluso aunque simplemente con la creencia que nosotros tengamos de que estamos siendo perjudicados, nuestra experiencia personal se va a limitar y en ese sentido podemos cometer fallos importantes. Luego decía también que puede ser complejo, y aquí y lo con anterior, por la dificultad en el juicio real, ¿no? Existen sesgos que dificultan nuestro juicio en relación a nosotros mismos, ¿no? Pues, entre otras, nuestra necesidad. Muchas veces, pues, el deportista tiene necesidad de ganar, necesidad de competir, necesidad de... ¿no? Y esa necesidad nos limita nuestro juicio real, ¿no? Como he dicho, nuestro cerebro juzga en base a nuestra experiencia vivida y nuestro juicio propio, ¿no? Y pongo el ejemplo del deportista que va al banquillo. Normalmente, y a mí me pasaba cuando yo era jugador, yo creía que el compañero que estaba ocupando mi puesto, pues, yo podía hacerlo igual o mejor, ¿no? Y además, ese juicio de valor lo emitimos en base a nuestras capacidades y no en las capacidades del contrario. Es decir, yo lo hago mejor porque tengo más condición en física, regateo mejor, le doy mejor al balón, tengo más técnica a la hora de desarrollar la llave de judo, no sé, la capacidad que sea, ¿no? La cualidad que sea. Pero no valoramos, por ejemplo, que quizás en ese partido en concreto, esa capacidad tuya o esa calidad tuya no importa tanto, le importa más que vayas mejor de cabeza, ¿no? Que es algo que yo, como soy pequeño, nunca he podido hacer, ¿no? O nunca lo he hecho bien. Pues, igual el entrenador ha entendido que eso es lo más óptimo, ¿no? O sea, tendemos a valorar por nosotros en vez de por el conjunto, ¿no? Y además tendemos a maximizar nuestras virtudes y minimizar nuestros defectos. Es decir, en mi caso, pues, hombre, es que el ir de cabeza no es tan importante para jugar a fútbol, ¿no? Pero a mí es, bueno, eso también herma un poco mi concepto, o pone en tela de juicio mi concepto de igualdad, ¿no? También es complejo, decía, por la selección del deportista, ¿no? Porque a nivel deportivo tenemos que partir de una norma no escrita, pero que es que aquel deportista con interés, con habilidades, con actitud y con actitud, le tienen que tener igual de oportunidades que otro deportista para llegar a su máximo nivel, ¿no? Y entonces el problema viene de cuándo, porque evidentemente ese interés, esas habilidades, esa actitud y esa actitud, pues, por ejemplo, pues, si eres el encargado de un equipo, pues, si pueden jugar cinco, pueden jugar cinco. Probablemente igual tengas ocho que tienen interés, habilidades, actitud y actitud. Bueno, pues, y luego, por otra parte, las oportunidades están limitadas. Es decir, si tú eres el seleccionador territorial, pues, puedes llevar a 16, no puedes llevar a 26. Pues, las oportunidades son limitadas y tienes que tratar de ser justo y de promover la igualdad, no porque jueguen en tu equipo o por lo que sea, ¿no? Y están oportunidades, están limitadas, tanto por el número como por el tiempo, ¿no? Y luego hay una cosa que es el efecto Dunning-Kruger, que son los que describieron este efecto, que en la siguiente, bueno, aquí en esta diapositiva explico cómo, digamos, en un deportista existe una pirámide que cada vez se va haciendo más estrecho en cuanto a las oportunidades, de hacia dónde debe ir aspirando un deportista en función de sus capacidades, ¿no? Pues, primero es en el colegio, a nivel de barrio, luego ya son clubes más profesionalizados, centros de excelencia, las elecciones territoriales, elecciones nacionales, bueno, todo eso tiene que ir progresando en base a la capacidad del deportista, al interés, a la actitud, a la actitud, etcétera, ¿no? Y os hablaba del efecto, de este efecto de Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo en el que tendemos a sobreestimar nuestra capacidad. Y es curioso porque eso ocurre principalmente cuando estamos por debajo de la media. Yo es algo que llamo como una anosognosia capacitativa, es decir, la anosognosia es la incapacidad, que la anosognosia está muy descrita en lesiones que ocurren en el lóbulo temporal parietal, que es el color amarillo-verde, la gente que tiene un ictus, por ejemplo, en esa zona, pues es incapaz de darse cuenta de la incapacidad. Pues creen que pueden andar y no pueden andarse, se van a levantar y se caen. Y entonces la familia dice, pero ¿no te das cuenta que no puedes caminar? Bueno, esa anosognosia, esa incapacidad de darnos cuenta de la incapacidad, pues ocurre también por este sesgo cognitivo. Y la imagen que tenéis aquí, de estas curvas que vemos a la derecha, la curva roja, es un poco lo que representa este efecto. Es decir, cuando nosotros tenemos un conocimiento escaso, pues ocurre, y sobre todo cuando estamos por debajo de la media, que creemos que estamos por encima de la media. Y hay estudios muy interesantes a los que se les hace una serie de preguntas muy complejas y aquellos, por ejemplo, que fallan y están con el percentil 12 más o menos, tienden a decir que están en el percentil 75, antes de saber los resultados de ese examen. Y esto tiene, eso existe, y en el deporte también existe gente que se cree que está mucho más capacitada de lo que está, pero también es verdad que este efecto tiene una una vertiente positiva, entre comillas, que es que cuanto más nos formamos, cuanto más nos capacitamos, vamos vamos siendo más conscientes de nuestras limitaciones hasta que al final llegamos al nivel de experto. Y eso, en los deportistas, yo creo que todos aquellos que tenemos una cierta perspectiva histórica o perspectiva de varios años, te das cuenta que, por ejemplo, tú cuando eres un infantil, bueno, pues en principio empiezas a adquirir conocimientos, llegas a cadetes, te da la sensación de que sabes todo, de que ya has aprendido todo de tu deporte, pero luego ves que hay una serie de aspectos que te van marcando, pues como definir los tiempos, perfeccionar la técnica, ser más constante, reconocer tu cuerpo para ver, para dosificar los esfuerzos, etc., que al final te hacen ser un experto en el deporte. Todo ese cambio cerebral que va existiendo te va marcando. Y una de las cosas que, evidentemente, esto no lo he encontrado en ninguna publicación científica, pero por mi experiencia creo que es totalmente extrapolable, es que creo que este efecto de Dunning-Krager lo sufren también los padres, a nivel deportivo. Es decir, somos muy malos, y yo me incluyo, a la hora de juzgar las capacidades de nuestro hijo, o de nuestros hijos, y tendemos a pensar que son mejores de lo que son. Y eso es un poco bomba de relojería, porque es un... los padres que debiéramos estar en el perfil experto y reconocer la limitación del deportista, estamos... porque la visión que el hijo tiene de lo que le dice el padre es totalmente distinta a lo que le puede decir un compañero, etc., magnifica más todavía este efecto en el deportista. Y creo que esto es algo muy importante y que explica, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, que es del fútbol, muchas de las situaciones que ocurren en categorías inferiores. Y, de hecho, yo me acuerdo hablando con el padre de un deportista profesional que está a nivel de... en la élite, lleva muchos años en la élite, que me decía que una de las principales características que pueden tener los deportistas que van a llegar a la élite, o sea, si él pudiera elegir, elegiría que los padres no interfieran para nada en el desarrollo deportivo del hijo. Como diciendo que, bueno, muchas veces quieren correr más, le meten más presión, incluso maximizan este efecto. Claro, desde el punto de vista neurológico, este efecto es muy interesante porque nos tiene que ayudar a preparar al deportista. Es decir, yo veo y reconozco jugadores o deportistas que yo tengo que están en la fase, entre comillas, ignorante y que yo espero que a lo largo de este año cuando vaya pudiendo trabajar ciertos conceptos tanto del deporte como de la personalidad sean más cultos en este deporte y sean más capaces de reconocer sus limitaciones porque es la base del aprendizaje. O sea, si tú no eres consciente de que en situaciones de estrés tu rendimiento deportivo baja mucho, pues en una situación de estrés no serás capaz de actuar. Mientras que si tú eres consciente y te lo has podido trabajar en la siguiente situación de estrés podrás trabajar, podrás actuar de una forma distinta y eso significa que estás saliendo de ese efecto. Y luego pues es complejo también por la interacción con el contexto porque a día de hoy estamos en una cultura en la que se busca principalmente la victoria y entonces se buscan estrategias pues para para tratar de precisamente potenciar la desigualdad. Es decir, si si yo me enfrento a un equipo poco rápido pues trataré de poner a mis jugadores más rápidos para conseguir la victoria. Luego existen unas reglas específicas del deporte que tienden a priori a buscar la igualdad. Es decir, a nivel de categorías inferiores pues solo pueden competir estos años. cadetes son dos años y además juegan 11 contra 11 y además las reglas tienden a buscar la igualdad pero es imposible regular todo. Hay ciertos deportes que van un poquito más allá y regulan incluso por peso como pueda ser el boxeo o regulan hay una serie de regulaciones que todavía van más allá en busca de la igualdad pero no podemos regular todo y además cada cerebro es único e irrepetible entonces cada chaval cada deportista va a tener unas percepciones y unas vivencias distintas y en ese sentido vamos a encontrar una variabilidad enorme que además cada deportista tiene su propio contexto que no podemos controlar nosotros no podemos controlar la vivencia familiar que tenga el niño por ejemplo y además existe la libertad y por lo tanto la capacidad de equivocarnos o sea la posibilidad de equivocarnos pues del contrincante del entrenador del seleccionador porque también los entrenadores fallamos y a veces no pues hacemos su progreso para terminar en la perspectiva neurológica ¿cuáles serían mis recomendaciones para promover la igualdad desde el punto de vista de la neurología? Bueno pues saber que al cerebro le gusta tenemos que buscar si realmente existe igualdad o no porque nosotros podemos creer que estamos siendo o sea estamos promoviendo la igualdad y podemos ser así porque existen muchos factores tenemos que tratar de analizar todos los factores que pueden estar influyendo valorar la variabilidad individual que tenemos buscar la objetividad explicar el porqué de las decisiones yo creo que esto es fundamental si explicamos por qué son nuestras decisiones esas los deportistas lo van a entender mejor actuar en los aspectos detectados asumir que podemos equivocarnos y huir de actuar por pena voy a hacer esto voy a por pena la pena normalmente no es buena consejera a la hora de la igualdad y ahora le paso el turno a Ander bueno pues muchas gracias Manu buenos días a todas y a todos bueno desde la perspectiva pedagógica he añadido estos datos porque me gustaría destacar la desigualdad existente entre hombres y mujeres hoy en día en la sociedad que es una lacra en la que nos encontramos todos y todas involucrados involucradas sobre todo poniendo el foco en España destacar que estamos en un país en el que las mujeres cobran 450 euros menos de pensión una brecha salarial del 24% los hombres dedican dos horas menos al día a las tareas del hogar hay un porcentaje muy bajo de mujeres que son directivas entonces en este contexto en el que es tan claro un poco el papel de la mujer que está menos valorado que el del hombre ¿cómo se refleja esto en el contexto deportivo? ¿cómo se traslada? pues bueno en forma de preguntas pues preguntas que me han surgido al preparar esta presentación es ¿por qué las mujeres practican menos actividades físico-deportivas que los hombres? ¿por qué ellas practican unos determinados deportes y ellos otros? ¿por qué menos cantidad de maestras y licenciadas en educación física? ¿y por qué prácticamente no hay entrenadoras de élite de árbitras presidentas de clubes o federación? entonces en esta presentación lo que vamos a intentar es un poco dar una justificación e intentar entender por qué será esta situación es muy importante para entender el momento en el que estamos echar la vista atrás y ver que históricamente tanto en la antigüedad como en la edad media pues en la antigüedad en los Juegos Olímpicos en la antigüedad parecía por supuesto este tipo de actividades se producían únicamente para los hombres sin embargo las mujeres llevaban a cabo unos juegos que se llaman los juegos héroes en honor a la diosa era que consistían en carreras en tres categorías de edad con ciertas características y es algo que ellas mismas organizaban y llevaban a cabo en la edad media ocurría un poco lo mismo la participación de la mujer era prácticamente nula en todo este tipo de actividades deportivas a excepción de la épica o la caza en ciertas clases sociales pero siempre las mujeres como en esta ilustración como en esta imagen original se ve como las mujeres pues ya jugaban a fútbol en esa época al origen del fútbol en China el deporte original se llamaba cuju y lo que hacían era pues patear la pelota es el origen del fútbol en ese país y bueno un poco con estas pinceladas lo que quería es ver como desde siempre la mujer ha intentado ha querido practicar eso que la sociedad o digamos el momento histórico en el que estaban le denegaba en la edad contemporánea en la actualidad Juegos Olímpicos en 1896 se organizaron las primeras Olimpíadas Modernas y que pasa que en esa primera edición las mujeres tampoco participaron pero luego poco a poco como se puede ver en esta gráfica en la línea azul se ve la evolución de participantes de los hombres y en la línea roja la participación de las mujeres en el año 1900 en la edición que se organizó y se celebró en París fue cuando participaron las primeras mujeres en las ediciones y se ve como la evolución es ascendente y a partir de los años 80 despega y la participación de las mujeres es mucho mayor sin embargo nunca llega a equipararse a la de los hombres así que es verdad que la participación femenina en las Olimpiadas ha aumentado lentamente como se puede ver en la gráfica pero este hecho ha contribuido a popularizar mucho el deporte femenino gracias al impacto de algunas figuras que han participado en este tipo de juegos bueno la siguiente imagen no sé si conoceréis el caso de Catherine Schweitzer es casi casi suena algo anecdótico pero esta mujer en su momento ella nunca quería correr un maratón pero en ese momento las mujeres no se les permitía hacerlo en el año 67 ella fue la primera mujer que corrió un maratón con dorsal dorsal suyo ella se inscribió con sus iniciales no puso sus nombres y en el momento de la salida de la carrera el codirector del maratón digamos recató que había una mujer quiso expulsarla diciendo que saliera de su carrera que le devuelva el dorsal etcétera pero compañeros deportistas que iban a participar también en el maratón y su pareja creo que leí eso conseguirán pues que el organizador de la carrera se mantuviera al lado y ella pudiera terminar su carrera entonces esto antes he dicho que es algo que resulta parece algo anecdótico pero esta carrera que hizo esta mujer supuso una victoria para la lucha de las mujeres y el derecho a participar en actividades y hoy en día es un referente en el deporte de la igualdad entre hombres y mujeres logró un cambio en la situación de las mujeres en el deporte y sin ser consciente rompió ese techo de cristal que hoy en día tanto se hace referencia que todavía está presente para las mujeres hoy en día datos nos vamos a fijar en estos datos licencias generadas que hay según el sexo en España actualmente en el último informe que han publicado hombres 76% mujeres 23,5% la diferencia es bastante bueno bastante es muy significativa en cuanto a Navarra hombres 73% y mujeres 27% la diferencia sigue siendo totalmente significativa más datos en los juegos deportivos en la última edición que se celebró participaron 21.000 personas un total de 64% de chicos y 36% de chicas y en el deporte escolar se inicia alrededor de un 50% de niñas mientras que entre los niños el porcentaje alcanza el 90% y además destacar cuando van avanzando las categorías en edad en la etapa juvenil un 50% de los niños está acelerado sin embargo en el porcentaje de niñas se reduce hasta un 13% entonces aún queda mucho camino por recorrer y para contrarrestar estos datos lo que se propone en esta prestación son las siguientes desde un nivel macro vamos a empezar con la declaración de Brankton y luego vamos a terminar con lo más micro con el tu a tu cómo se puede mejorar esta situación esta declaración del año 94 y que en el 2014 se revisó estaba dirigida a todos los gobiernos autoridades organizaciones empresas instituciones con perspectiva educativa de investigación deportivas etcétera con el objetivo de desarrollar una cultura deportiva que permitiera y valorara la plena participación de las mujeres en todos absolutamente todos los aspectos relacionados con el deporte y la actividad física son 10 principios que hacen representar a equidad a instalaciones cómo adaptar las instalaciones para que las mujeres puedan participar plenamente en estas actividades la escuela de deporte juvenil desarrollo de la participación deporte de alto rendimiento liderazgo la perspectiva educativa la información e investigación deportiva qué recursos cuentan para esta para esta apuesta y la cooperación nacional e internacional esto es a nivel internacional a nivel nacional en España hay un manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte del ministerio publicado en el año 2009 que su objetivo es ayudar a superar los obstáculos a los que se enfrentan mujeres y que dificultan la igualdad digamos efectiva asimismo en cuanto a las buenas prácticas existe un decálogo por la igualdad en el deporte publicado por la asociación por el deporte femenino que son una serie de recomendaciones para fomentar la igualdad en el deporte que hacen referencia a que el deporte no entiende de género y otras variables también pero vamos a a centrarnos en la variable del género el deporte no hay un deporte de chicas solo hay un deporte de chicos todas y todos deben tener las mismas oportunidades para desarrollar sus habilidades deportivas la educación igualitaria es responsabilidad de todas las personas involucradas en el proceso tanto del entrenador o la entrenadora el técnico o la técnica el compañero o la compañera las familias la comunidad el lenguaje sexista también es violencia la igualdad del logro es importante igualdad de reconocimiento esto es algo que en la sociedad en la que estamos parece que se olvida muchas veces por supuesto que existen referentes femeninos y masculinos es muy importante trabajar el tema de los referentes existen muchas deportistas muchas mujeres que pueden servir para motivar a las niñas de hoy en día por una visibilidad de las deportistas por sus éxitos y no por su cuerpo o otras características que puedan tener las emociones no son ni femeninas ni masculinas las niñas pueden luchar algo típicamente como dicen masculino y los niños pueden llorar el deporte es una profesión también para mujeres por supuesto una guía que preparando esta presentación encontrado es la guía para incorporar la igualdad en la gestión de las federaciones deportivas es una herramienta publicada por el ministerio que busca sutil para que las diferentes federaciones deportivas adapten estructuras y procedimientos con el fin de incorporar esa perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres a todas sus acciones y realicen una gestión que garantice el respeto hasta el principio de igualdad de género los ejes de actuación que plantea esta guía hacen referencia a cinco pilares la organización y funcionamiento la gestión presupuestaria el proyecto deportivo el plan de formación que es fundamental la formación de todo el equipo y el plan de comunicación en cuanto a las acciones más concretas digamos que se pueden llevar a cabo en el día a día o en una perspectiva más micro pero que es igual de importante que la macro la primera de ellas es hacer referencia a visibilizar las prácticas asociadas a la cultura femenina es importante incorporar visibilizar y poner en valor los valores y las prácticas asociadas tradicionalmente a esta cultura seleccionar imágenes en las que las chicas y los chicos son protagonistas de la acción a realizar evitando la representación de las chicas como espectadoras o una actitud pasiva o incluso sexualizadas en muchas ocasiones se suele llevar a cabo equilibrar la participación de chicas y chicos en actividades crear una comisión de igualdad la comisión de igualdad es un grupo un grupo formado por X personas que se van a encargar de velar digamos porque todas las propuestas que se hagan en cierto contexto garanticen el principio de igualdad de género realizar un diagnóstico y un seguimiento de la presencia de hombres y mujeres en la institución en el grupo en el equipo en el grupo que sea garantizar una presencia equilibrada entre hombres y mujeres organizar actividades de sensibilización y formación fundamental y en el caso de los docentes revisar los materiales que es algo importantísimo porque los materiales los recursos educativos que se utilizan en el contexto educativo muchas veces dejan mucho que desear en este aspecto y en lo más en el punto de vista más micro en el contacto del tú a tú ¿qué podemos hacer las personas que tenemos el contacto con las niñas o las adolescentes? fomentar dos aspectos dos constructos que es recomendable trabajar la autoconfianza y el autoconcepto la autoconfianza hace referencia a la creencia personal de poseer cierta capacidad necesaria para realizar de manera exitosa la ejecución de una conducta para obtener unos resultados que en la sociedad se consideran como buenos o como esperados y el autoconcepto hace referencia básicamente a la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nosotras mismas dejando un poco de lado pero no de lado porque van de la mano hablando de la igualdad nos hemos centrado en esta primera parte en la igualdad de género ahora nos vamos a centrar en el colectivo LGTBI que destacar aquí unos titulares y es que es un colectivo que en el ámbito deportivo sigue constituyendo uno de los espacios más impermeables a la aceptación y promoción de la diversidad por orientación sexual o identidad de género y la verdad que es un colectivo que hay que considerar y sobre todo tener en cuenta a la hora de garantizar su participación plena en el ámbito deportivo hay datos en cuanto a este colectivo que alarman sobre la situación de este grupo LGTBI en el contexto deportivo y es que el 64,5% de alumnado en secundaria en las clases de educación física ha sido testigo de comportamientos homofóbicos es un porcentaje increíble los delitos de odio en el contexto deportivo en el año 2014 los denunciados el motivo principal para estos para estos o sea de estas denuncias era la era la orientación sexual de las personas y por último otro dato también que es bastante significativo es que el 85% de consultados en una encuesta que se llevó a cabo en el Reino Unido es que una persona abiertamente gay y lesbiana o bisexual o cualquier otra variable perteneciente al colectivo LGTBI el 85% de los encuestados y las encuestadas cree que no estaría muy seguro o segura como espectador o espectadora en un evento deportivo en cuanto a este colectivo el código odontológico de la profesión de la educación física y deportiva publicado por el colegio oficial de licenciados en actividad física y deporte publicó este código odontológico que es un conjunto de principios y reglas éticas que regulan la profesión en cuanto a este colectivo LGTBI hacen referencia dos de los principios digamos que forman este código hacen referencia a este colectivo el primero de ellos es que el educador o educadora deportivo deportiva está obligado aquí utiliza una palabra obligado obligada a promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de trato y oportunidades independientemente de la identidad de género orientación sexual etc. y por otro lado las personas responsables evitarán usar nociones y términos que fácilmente puedan generar etiquetas devaluadoras y discriminatorias ¿cómo conseguirlo? ¿cómo conseguir una libertad plena para la participación en el contexto deportivo de estas personas? hay una guía publicada por el ministerio que se titula herramientas para un sector deportivo inclusivo con los colectivos LGTBI plus en esta guía se proporciona una serie de tips de consejos para facilitar la inclusión de estos colectivos y además generar conciencia sobre los problemas que rodean a estas personas esta guía se divide en tres áreas la primera se orienta hacia las entidades deportivas la segunda hacia los profesionales y las profesionales técnicos técnicas y por último al profesorado de educación física hacen referencia por ejemplo a elaboración de protocolos adaptación de vestuarios que necesitas tiene esta persona perteneciente al colectivo LGTBI en cuanto a los vestuarios que es uno de los problemas con los que se encuentran organización de actividades formativas para técnicos y profesionales realización de campañas de sensibilización y promoción de un espacio seguro que todas las personas se sientan seguras en el espacio en el que van a desarrollar esa actividad deportiva por otro lado en cuanto a los profesionales y los técnicos y las técnicas hay que recordar que el deporte no tiene género como ya hemos citado anteriormente aunque haya deportes masculinizados y feminizados socialmente el objetivo es eliminar estos estereotocos por supuesto los referentes el lenguaje inclusivo actuación clara ante cualquier tipo de discriminación y por supuesto informarle sobre los el procedimiento a seguir en cuanto a la media a la mediación y la perdona información sobre la medicación lo de la mediación viene después perdón de modo central la información sobre la medicación es importante a las personas que están en procesos por ejemplo de cambio de sexo informarnos sobre qué consecuencias puede tener esa persona la medicación o el tratamiento que está recibiendo para yo como profesional tener en cuenta que sus capacidades físicas pueden verse modificadas por esa variable y por último el profesorado es importante este tema de la igualdad considerarlo como un contenido transversal evitar actividades diferenciadas por sexo no se puede yo por ejemplo estuve muchos años trabajando en el tiempo libre dirigí un albergue un albergue en el que hemos tratado el tema de la igualdad como bandera digamos igualdad de género y no se puede en un contexto en el que tenemos desarrollado un plan de igualdad proponer un ejercicio una dinámica en el que vamos a hacer chicas contra chicos no no porque te estás o sea estás destrozando todo lo que estamos construyendo favorecer espacios de reflexión trabajar la autoconfianza y por supuesto una especial atención a cualquier indicio de acoso depresión o aislamiento en estos chicos y chicas porque pueden dar lugar a consecuencias terribles como recomendación este libro corres como una niña es un libro que ha salido hace una semana dos semanas como mucho y es un ensayo en el que se desmonta un poco el tema de los estereotipos de género arraigados al mundo del deporte y hace un recorrido por la injusta y denigrante historia del deporte femenino además cuestiona el falso mito de la ventaja competitiva de las mujeres trans e intersex en competiciones femeninas cuando leí el título de este libro me recorda un pequeño vídeo que tenemos a continuación una pieza en la que bueno lo ponemos y lo comentamos después ¿de acuerdo? así que que Gracias. 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 Bien, pues, bueno, en este vídeo lo que se ve es que desde el principio cómo se les plantea, ¿no?, a personas adultas, esto típico de corre como una niña o hace algo como una niña, y cuál es la respuesta a esas personas adultas y cómo después a las propias niñas se les pide eso y lo hacen totalmente, o sea, dando todo de ellas. Y cómo se ve, pues, un poco el constructo social, ¿no?, del corre como una niña, cómo se va incorporando a las personas conforme, pues, nos vamos haciendo mayores. Y, bueno, como conclusiones, destacar, hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son unos objetivos que plantearon desde la ONU para lograr, para, con un planteamiento de lograrlos de aquí a 2030, un total de 17 objetivos. Y uno de ellos, el quinto, y es uno de los más importantes, es hacer referencia a la igualdad de género. ¿Cómo aportar o cómo hacer algo para conseguir este objetivo? Pues, en el caso de que seas una niña, debes tú luchar por tus derechos y, aparte, motivar a tus compañeras a que lo hagan. Si eres una mujer, puedes luchar contra los prejuicios implícitos en la sociedad. Y si eres niño o hombre, trabajar junto a las mujeres y las niñas para lograr la igualdad, siempre desde una perspectiva como de alianza, y mantener con ellas relaciones respetuosas y saludables. Como conclusión general, en la actividad deportiva, la participación de la mujer ha sido condicionada a la interpretación del hombre, con respecto a lo que es beneficioso o no para ellas, de acuerdo con su condición de mujer, condición femenina. Sin embargo, la incorporación, la participación cada vez mayor de la mujer en las actividades, que en el pasado eran exclusivas de los hombres, ha permitido derribar muchos de los mitos y barreras que existían. Por ello, es preciso, como se ve en esta imagen, derribar o deconstruir o eliminar esa brecha de género. Además de por los beneficios que aporta el deporte, por el efecto indirecto, pero muy relevante que tiene el deporte en la construcción de los modelos que las mujeres perciben, es importante también para los hombres, puesto que, en este caso, ganan tanto ellas como nosotros. Y, por supuesto, animan a todas las niñas a romper este techo de cristal. Antes de terminar, dos últimas cosas. Me gustaría hacer referencia al lenguaje inclusivo, que desde mi punto de vista es muy importante citar dos guías que son muy sencillitas, muy claras y que, en algún momento de dudas, se pueden consultar para aclarar cualquier concepto, ya que lo que no se nombra no existe. Y, por medio del lenguaje, expresamos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y es nuestra forma de concebir el mundo. Por tanto, la primera de ellas es, desde luego, de Navarra, del Gobierno de Navarra. Y la segunda es una vía muy resumida y muy clara, muy visual, sobre el uso del lenguaje inclusivo elaborada por la Universidad Pública del País Vasco. Y, para cerrar ya la presentación, como un poco, una perspectiva un poco más optimista, ¿no?, de todo, pues que sí que hay, se están haciendo logros, el deporte se feminiza, hay alianzas deportistas que llevan a cabo opciones, pues, feministas sobre incorporación de la mujer en todo el contexto este deportivo. O, incluso, que hay titulares, como, por ejemplo, el último, que España se sitúa entre los tres países más avanzados en igualdad de género en el deporte. ¿Es suficiente? No. Seguramente no lo sea. Pero también vamos a ser conscientes de lo que hemos logrado y de lo que todavía nos queda por lograr, por supuesto, y que estamos trabajando en ello. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna. Con esto damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y quedaría aquí la sesión sobre el valor de la igualdad.